La salida del que hablaba Soleimán, que se acaba de concretar al desnudo ahora, pero hace tiempo que es visible. Les decía que les agradezco y los despido porque tengo que cumplir la dolorosa tarea de anunciar a nuestro pueblo que ha fallecido el compañero Fidel Castro Díaz-Balar. El doctor en ciencias Fidel Ángel Castro Díaz-Balar, quien venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses con motivo de un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy, primero de febrero. Como parte de su tratamiento requirió inicialmente un régimen de hospitalización y luego se mantuvo con seguimiento ambulatorio durante su reincorporación social. Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Durante su actividad profesional dedicada por entero a la ciencia, obtuvo relevantes reconocimientos nacionales e internacionales. Sus funerales serán organizados por decisión familiar.